Hola, vamos a comenzar una serie de algunos videos breves sobre esta parte del curso dedicada a los compartimientos intracelulares, organelos que ustedes han escuchado nombrar muchas veces. Estos organelos que ustedes ya conocen, digamos el núcleo, mitocondrias, peroxisomas, retículo endoplásmico, rugoso, liso, lisosomas, aparatos de boli, vesículas. El esquema muestra también cloroplastos que no existen en las células animales, son propios de las células vegetales. Todos estos organelos son organelos limitados por membrana. Y podríamos empezar su estudio de diferentes maneras. Podríamos dedicarnos a ver su estructura, en fin, tendríamos diferentes maneras de entrar a definir cada uno de esos organelos. La pregunta que nos vamos a hacer para todos ellos es cómo es el tránsito de materiales hacia el interior de esos organelos, hacia el exterior, en qué papel cumplen todos esos organelos en las grandes vías de síntesis de materiales y secreción de celulares y en las grandes vías de inclusión de celulares, de endocitosis de materiales hacia el interior. Vamos a tratar de ir vinculando entonces la síntesis de las proteínas y su clasificación intracelular. Y a medida que vayamos haciendo eso vamos a ir recorriendo estos distintos organelos. Se trata de un tema muy largo, como podrán comprender, extremadamente complejo y largo. Y lo que vamos a hacer en estos videos breves es dar un panorama muy general y muy introductorio. Y vamos a comenzar por el núcleo. ¿Cuántos núcleos tienen las células? Bueno, eso es variable. Por lo general tienen uno. Pero aquí, por ejemplo, vemos que es relativamente frecuente en el organismo encontrar células binucleadas. Por ejemplo, aquí hay un hepatocito, aquí hay una célula epitelial con dos núcleos. En muchos casos son multinucleadas. Por ejemplo, las células musculares esqueléticas son multinucleadas. Aquí se ven una célula muscular cortada transversalmente con una cantidad de núcleos que aparecen en la sección. O sea, la cantidad de núcleos es total muy grande. Otro caso, por ejemplo, en esta foto, un osteoclasto, una célula del tejido óseo destinada a la remoción de matriz ósea. Vean que tiene una gran masa citoplásmica y muchos núcleos en ella. También son masas celulares multinucleadas, por ejemplo, algunos tejidos placentarios, como este que se llama sincicio trofoblasto, que rodea las vellosidades placentarias, tanto en la placenta joven como madura. ¿Qué posición ocupan? ¿Está siempre en el medio de la célula? No. El núcleo puede ocupar posición basal, como en este ácido mixto. Puede ser submembranoso, superficial, como en esta célula muscular esquelética que veíamos recién. En ocasiones es claramente excéntrico, es decir, se encuentra radiado a uno de los polos de esa célula. Estos son plasmositos. El tamaño de los núcleos es igual. Si ustedes saben que dentro de los núcleos está el material genético y que el genoma, en realidad, en fin, el ADN es el mismo en todas nuestras células, sería esperable que los núcleos tuvieran un tamaño similar. Sin embargo, no es así. Miren, por ejemplo, el tamaño del núcleo de los hepatocitos comparado con el núcleo, por ejemplo, de esta neurona. Y ojo que la imagen, las ambas imágenes están a la misma magnificación. Es decir, que esta relación de tamaño que estamos viendo es real. ¿A qué se debe eso? Bueno, vamos a ir viendo cuáles son los componentes. ¿La forma de núcleos son siempre redondos? No. Pueden ser redondeados, pero también pueden ser alargados, muy alargados. Tienen diferente forma. Algunos tienen formas que parecen muy caprichosas, como en estos neutrófilos, por ejemplo, que son polirobulados y con formas de media luna. En otros casos, incluso, tienen formas realmente caprichosas y muy curiosas, como es este caso de células del epitelio epidemiológico. Sea cual sea la forma, ubicación, tamaño, etc. de los núcleos, en todos ellos se puede reconocer una estructura baja, una estructura común que lo define como núcleo. En primer lugar, todos ellos tienen una envoltura, que llamamos así, no membrana, porque en realidad la envoltura nuclear está formada por dos membranas. La membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. Ambas membranas forman lo que llamamos la envoltura nuclear. Estas membranas, vean ustedes, presentan discontinuidades, llamados poros nucleares. Y además, la membrana nuclear externa es continua con el retículo endoplasmico, de modo que la luz, la cavidad que queda entre la membrana nuclear externa e interna es continua con la luz del retículo endoplasmico. Es más, en muchos núcleos es posible ver en la superficie citosórica de la membrana nuclear externa una serie de ribosomas adheridos como si se tratara de un sistema del retículo endoplasmico rudo. Así que, envoltura nuclear con dos membranas y poros. Esos poros no son simples agujeros, como vamos a ver, en realidad están ocupados por un complejo supramacromolecular de los más grandes que hay en la célula, que pesan como 80 millones de Dalton, que ocupan esos poros y se llaman complejos de poros. De modo que aquí no hay un simple agujero, una ventana abierta permanentemente. ¿Y qué más hay dentro del núcleo? Adherido a la membrana nuclear interna, se encuentra, aquí dibujado en marrón, la lámina nuclear, formada por las proteínas láminas y elementos intermedios, que forman una malla que da forma a este núcleo, de la cual hablamos brevemente cuando tratamos el citoesqueleto. Dentro del núcleo encontramos un material genético, vamos a encontrar ADN, vamos a encontrar ARN, vamos a encontrar toda una serie de proteínas vinculadas con el complejo metabolismo de estas moléculas, que ustedes han estudiado en detalle en las primeras semanas de nuestro curso, con los compañeros de genética. Veremos allí entonces este material genético, estructuralmente vemos fibras que se denominan cromatina y podemos ver algunas otras estructuras, como por ejemplo el núcleo, ¿no? El cual hablaremos sobre el final de este video, que está formado por un conjunto de moléculas de ARN y encima. Bien, este núcleo interfásico debe desarmarse cuando la célula entra en mitosis y cuando ese material genético se compacta y debe ser distribuido hacia un polo y otro de las células hijas en formación. Para que puedan moverse, para que puedan salir, llegar a los polos, este material genético debe desarmarse la envoltura nuclear que pasa a formar parte del sistema del retículo endoplásmico y las laminas son fosforiladas, se desprenden de esa red tridimensional, de esa malla que estaban formando y permiten el movimiento del material genético. Luego, se vuelven a generar los pronúcleos. De modo que se van a formar los núcleos en las células hijas a partir de estas cisternas de retículo endoplásmico con el citoesqueleto de las láminas correspondientes en el interior. ¿Cómo ocurre el transporte de materiales a través de los núcleos? Ocurre a través de los poros. Pero, como dijimos, estos poros no son simples aberturas o simples agujeros, sino que tienen realmente una estructura mucho más compleja. Vean, aquí en esta micrografía electrónica se observa un núcleo, una célula en interfase. Aquí se ve muy bien la envoltura nuclear. Esta es la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Membrana nuclear externa que incluso está tachonada por ribosomas, como se ve en la forma. Y aquí, donde están las flechitas, se observa que hay una discontinuidad de la envoltura. La membrana interna se refleja sobre el externo y queda formado el poro. ¿Y qué hay en el poro? En realidad, los poros, si los vemos desde dentro del núcleo y miramos hacia afuera, vemos que en cada poro hay una especie de anillo del cual hacia el interior del núcleo sale una especie de canasta, como si fuera una canastita o una cesta, que aquí se ve muy bien en esta fotografía. Si en cambio miramos ese poro desde el lado del citoplasma, nos vamos a encontrar con que hay filamentos que se extienden hacia el citoplasma. Esta es la estructura de un complejo de poros. Este es el núcleo, aquí estamos en el interior, esta es la envoltura nuclear, aquí estamos en el interior del núcleo, esta es la canastita que yo le decía. Estos son esos filamentos que se extienden hacia el citoplasma. Esto está formado por una importante cantidad de proteínas, en general se llaman nucleoporinas, es decir, proteínas del poro nuclear. Y hay tres tipos, las que forman estos filamentos y la canasta, las que forman el anillo y otras que se llaman estructurales o llamadas FG, que van a intervenir mucho en el transporte que vamos a estudiar ahora. Cuando las moléculas son pequeñas, pueden pasar a través del poro sin dificultad. Moléculas pequeñas me refiero a moléculas solubles. Pero ya moléculas más grandes, como enzimas, por supuesto, ácidos nucleicos, no pueden atravesar libremente el poro, sino que son detenidas por el complejo del poro y son transportadas desde el citoplasma hacia el núcleo o desde el núcleo del citoplasma por un proceso especial que requiere de transportadores, que es altamente regulado, que incluso requiere energía. Veamos, por ejemplo, el caso de una proteína que es sintetizada allí donde están los sistemas, o sea, en el citoplasma, pero es una proteína que debe ingresar al núcleo, porque es allí donde cumple su función. Piencen ustedes en cualquier proteína que cumple su función dentro del núcleo. Pueden ser enzimas del metabolismo del ADN. Esas enzimas trabajan en el núcleo, pero fueron sintetizadas en el citosol. Quiere decir que tuvieron que hacer ese viaje desde el citosol a su lugar de destino. ¿Y cómo van? Porque no pueden atravesar ese complejo del poro. Bueno, esas proteínas tienen en su estructura, en su secuencia, una secuencia que es una señal, que es esta que está aquí en rojo, que es una especie de etiqueta puesta en esa proteína, que indica que esa proteína tiene localización nuclear. Las proteínas que tienen esta etiqueta, esta marca, esta señal, pueden ser, se asocian, mejor dicho, son reconocidas y se asocian a proteínas transportadoras hacia el núcleo que se llaman importinas. Las importinas tienen una altísima afinidad por unirse a proteínas que tienen esta señal. Entonces, si una proteína, cuando se sintetiza en el citosol, tiene esta señal, va a formar este complejo con las importinas. Y puede atravesar el complejo de poro. Porque estas nucleoporinas FG reconocen a esta importina y la van a permitir pasar de forma activa hacia el núcleo. Una vez que está dentro del núcleo plasma, la importina cataliza o acelera la transformación de una proteína reguladora, que se encuentra aquí a nivel de núcleo, que se denomina RAM. Y es, como se dice aquí, RAM. Y es una GTPasa. Vamos a hablar más adelante de GTPasas y ustedes podrán ver el video correspondiente y estudiar los capítulos del libro correspondiente en la parte de señalización. Digamos ahora que esta proteína G, que es una GTPasa, puede, esta unidad GDP y la importina hace que cambie ese GDP por GTP. Queda entonces RAM unidad GTP activa. Ahora, la importina tiene mucho más afinidad por RAM unidad GTP que por su carga que había traído del citoplasma. Entonces libera la carga y se pega a RAM GTP. Puede de esta manera va a salir a través del poro nuclear hacia el citosol. Al pasar por el poro. Las nucleoporinas FG activan la capacidad GTPasa de esta proteína RAM, que entonces deja de estar unida a GTP y pasa a estar unida a GDP nuevamente. Y entonces la importina ya no tiene tanta afinidad por RAM y tiene mayor afinidad por las proteínas que poseen estas secuencias. Y el ciclo se reanuda. Como resultado, RAM está pegando vueltas aquí, entrando y saliendo del núcleo. Cuando entra, trae una carga que abandona en el núcleo. De esa manera es como estas proteínas con esta carga pueden entrar. Digamos que hay también un mecanismo similar, pero algo diferente, que permite la salida de ciertas proteínas desde el núcleo hacia el citosol. Por un mecanismo que utiliza proteínas llamadas exportinas. Y que también hay el pasaje de algunas macromoléculas en forma independiente de importinas y exportinas, por otros mecanismos. Pero yo no quiero detenerme en detalles. Solamente vamos a poner la lupa en este pequeño detalle. ¿Qué otros elementos hay en el núcleo? Habíamos dicho, bueno, aparte de cromatina, sí existen muchos núcleos en forma extremadamente notoria, como este que está aquí, el nucleolo. Hoy sabemos que el núcleo en realidad es una fábrica de ribosomas. Allí hay síntesis y procesamiento y empaquetamiento de todos los materiales, ácidos nucleicos, que forman los ribosomas. Entonces, cuando una célula sintetiza mucha proteínas, su metabolismo, por lo general tiene nucleos los grandes, porque va a tener un importante desarrollo de estos sitios donde se generan los ribosomas. Tienen en general los ribosomas un centro, un componente fibrilar y un componente amorfo o granular, finamente granular. ¿Qué son las fibrillas y qué son esos gránulos? Bueno, hay activos complejos enzimáticos que se dedican a transcribir el ARN ribosómico y van a procesar y ensamblar la subunidad. Entonces vamos a tener esta fábrica de ARN ribosomal, con estos centros fibrilares y por lo tanto con un componente granular y un componente filamentoso. Y quisiera terminar recordando que en el año 1951, obviamente estable, nuestro maestro describió por primera vez que el núcleo lo tenía un componente filamentoso y un componente amorfo, que llamó de esta manera, parza amorfa y núcleo lo negro, pero bueno, no se recogió internacionalmente su descubrimiento y su descripción, pese a que como ustedes ven, las imágenes que tenemos actualmente en sus libros de texto son muy similares. Pero bueno, podríamos entonces finalizar este breve video con este recuerdo. Nos vemos en el próximo.